Hola, hola. Buenos días, mi hermosa dama. Buenos días, Agustín. ¿Cómo estás? Aquí ya usted ve bien como siempre. Por lo que veo, parece que cambiaste de gelatina. Porque tú tienes esa cabeza muy brillosa. No, no, no. Brillante, quieres decir. No, 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 querido. En el caso tuyo, es brillosa. Por lo de la gelatina, ¿comprendes? Y tú tienes que ser Christian. Sí, soy yo. Y dime una cosa. ¿Tú qué vienes siendo de pura? ¿Pareja? ¿Novio? No, sobrino. Perdón, discúlpame. Mira, Agustín, que no se te olvide, Christian es mi sobrino. Perdón, pura, discúlpame. Que jamás pensaría que iba a ser su novio. Y cambiando el tema, yo pensé que me iba a llevar una mejor impresión de ti. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que en verdad, tú no eres tan atractivo como las mujeres del edificio te pintan. Tú a mí, no me das la calla. Pero, aun así, déjame ponerte en claro, que en este edificio, pero sobre todo, en este piso, solo puede haber un galán. ¿Tú querrás decir que solo puede haber un galán con gelatina? No, 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 querido. Él no es un galán con gelatina. ¡Él es un galón con gelatina! Tía, yo te voy a decir una cosa. Y además, parece que lo lambió una vaca. ¡Pero no cualquier vaca! ¡Suficiente! ¡Oye, espérate un momento! La única que tiene derecho a levantar la voz aquí, en esta casa, soy yo. Así que te me largaste aquí ahora mismo. Un momento. ¡Faltaba más! Que yo me puedo ir solo, Doña Flora. ¡Doña! ¡Me dijiste Doña! ¡Ahora sí! ¡Glámonos en mi casa, insolente! ¿Cómo se te ocurre? ¡Recuérdalo, muchachos! ¿Cómo se te ocurre? ¡Sólo puede haber una vaca! ¡Muérdate de mí! ¡Camina! ¡Está bien! ¡Lo tendré en cuenta! ¡Galón de gelatina! ¡Ese insolente! ¡Tú oyes lo que dijo! ¡Me dijo boya! ¡Tiña, tía! ¡Toma boya! ¡Toma boya! Tía tranquilízate y terminaste tu café. ¡Tranquila! ¡Ven! Ay, Segustín me sacó los termos. Bebe tu cafecito. Bebe, bebe, bebe. ¡Pero de verdad que no me habías reído tanto en tanto tiempo! ¡Ay, sobrinito! Yo estoy tan contenta de que tú estés aquí conmigo. Ay, ya me estaba cansando de esta soledad Y yo a esta casa como que le hacía falta un hombre Sí, tía, mira, te digo algo Tú no tienes por qué sentirte sola Ya tú tienes un macho en esta casa, ¿oíste? No como yo quisiera, pero... Hola, purita Sí, en Vimeo On Demand Donde podrás disfrutar de dos episodios de esta divertidísima serie Sin interrupción Desde tu televisor, computadora, celular o tablet Por tan solo 10 dólares Así que entra a Vimeo On Demand Y ríe hasta más tu poder Con Apartamento 809 La serie En el 809 ¿Qué será lo que se mueve? ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 En el 809 Tú te vas a divertir Con todas las ocurrencias que se viven dando allí ¿Qué será lo que se mueve? En el 809 En el 809 ¿Qué será lo que se mueve? ¿Qué será lo que se mueve?